El Museo de Ciencias cierra el año con el Sol viviendo con nuestra estrella, una exposición especial que explica a los visitantes cómo el Sol que está ubicado en el centro de nuestro sistema solar moldea nuestro sentido del tiempo, nuestra salud y nuestro medio ambiente. El Museo de Ciencias y los Museos de Londres buscan atraer a sus exposiciones temporales con un costo adicional a personas de todas las edades. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.